Occidental, Ir David y Arzion. A sólo 10 minutos de viaje del centro, la Gran Sinagoga, Museo de Israel, la Universidad y el Teatro de Jerusalén. En Shabbat, un paseo de una hora por la ciudad los llevará la oración matinal en el muro. Las viviendas dan al norte a la ciudad vieja. Y la vista, la vista es única. La construcción escalonada se adapta a la línea natural de la montaña. La selección de viviendas se adapta a las necesidades de las familias observantes de hoy. En cada planta se edificarán entre dos y tres apartamentos más amplios de lo común. El detalle técnico de las viviendas es del más alto nivel. Paredes exteriores con aislamiento térmico y cubiertas con piedras de Jerusalén, estacionamiento, sistema eléctrico y de comunicación subterráneos. Una entrada de diseño cuidado que invita a pasar a los lujosos y espaciosos departamentos con posibilidad de ascensor sabático en todo el edificio. Otro detalle es el balcón cubierto y los grandes ventanales con vistas a las murallas de la ciudad vieja y a los sitios históricos de Jerusalén. Noftzion es un lujoso barrio cerrado dedicado a un público selecto. El barrio será administrado por una empresa privada. El proyecto cubre todas las necesidades y servicios de sus habitantes, sinagoga, jardines de infantes y guarderías, escuela, gimnasio, supermercado y en el futuro un centro comercial y hotel. Los jardines y parques se integrarán con la flora natural que cubrirá los paseos y espacios de juego. Junto al barrio se construirá el Centro de la Federación Sefaradita Mundial. Se proyecta el desarrollo en el futuro del monte y el paseo, un teleférico, una lujosa sinagoga y un centro cabalístico mundial. El proyecto Noftzion está promovido por DIGAL, empresa de inversión inmobiliaria Sociedad Anónima. DIGAL es una compañía pública que cotiza en bolsa. Está especializada en proyectos inmobiliarios. Construye el proyecto Noftzion la compañía ASTROM, una de las mayores constructoras del país. La meta de los proyectores y constructores del vecindario es unir a Jerusalén con la belleza y la santidad y mejorar la calidad de la vida de la ciudad. Noftzion se levanta en un lugar atractivo que asegura vivienda de alto nivel, en departamentos exclusivos, amplios y de diseño moderno. Los vecinos de Noftzion disfrutarán de todos los servicios comunales y municipales. Cuando brille el sol, alumbrando un nuevo día, nos situaremos ante este paisaje y diremos, BUENA VISTA. Y antes que el día se oculte detrás de los montes, nos pondremos frente al paisaje y diremos, BELLAS TARDES. Cada día verán las encantadas vistas de la ciudad vieja a través de las ventanas y pasearán por un cuidado y amigable entorno. La calidad de vida de la urbanización va a dictar un nuevo estándar, único en la vida. El nivel de desarrollo y el acento en los menores detalles, la calma y la sensación envolvente convertirán su vida en una experiencia de alegría y amor. Jerusalén, en cuyas venas fluye la santidad. Jerusalén que abraza y cubre como una madre protectora a sus hijos. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la buena vida para ustedes. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Jerusalén se convertirá para siempre en el hogar de la humanidad. Y en el cuello de Jerusalén, un ciudadano privado y prestigioso está en el lugar, Nortzion. El ciudadano construye sobre las pentes, al norte de Armona Natsiv, a l'oeste del village de Jabal Mucaber y al norte del kibbutz Ramatrachel. Un réseau routier moderne assure un accès simple et pratique vers tous les recoins de la ville. Et à proximité, la superbe promenade Goldman. De Neuf Sion, la vue plonge sur le désert de Judée, le Mont des Oliviers, le Mont Scopus, le Mont Moria, le Mur Occidental, la Ville de David et le Mont Sion. A dix minutes seulement en voiture du centre-ville, de la Grande Synagogue, du Musée d'Israël, de l'Université et du Théâtre de Jérusalem. Le Shabbat, une agréable balade d'une heure dans les rues de la ville, vous conduira au mur pour la prière du matin. Tous les appartements font face au nord avec vue imprenable sur la vieille ville. La construction en escalier s'inscrit parfaitement dans le paysage montagneux. Les différents appartements sont conçus pour répondre aux besoins des familles modernes, religieuses ou non. Chaque étage compte deux à trois appartements particulièrement spacieux. Les spécifications techniques des appartements respectent les standards les plus élevés. Les murs extérieurs sont isolés thermiquement et couverts de pierres de Jérusalem. Le parking, le système électrique et de communication sont souterrains. Le design luxueux du lobby vous accueille dans un univers de confort et de bien-être. Possibilité d'ascenseur de Shabbat dans chaque immeuble. Les appartements ont tous un balcon pour la souka, de grandes fenêtres panoramiques donnant sur les murailles de la vieille ville et les sites historiques de Jérusalem. Nofcyone est un quartier luxueux destiné à une population de qualité gérée par une société de gestion privée. Une véritable communauté offrant un large éventail de services. Synagogue, crèche, jardin d'enfants, école, country club, centre commercial et dans l'avenir, une zone commerciale et un hôtel. Ces sentiers de promenade, ces terrains de jeu sont plongés dans des jardins et parcs qui s'harmonisent dans la végétation naturelle environnante. Près de Nofcyone doivent s'élever les locaux de la Fédération Séfarade mondiale. Dans le futur, en plus du développement de la vallée et des promenades, est prévu un téléphérique, une superbe synagogue et le centre mondial de la cabane. Nofcyone est une initiative de DIGAL. DIGAL est une société d'investissement et de gérance cotée en bourse et spécialisée dans les projets immobiliers de prestige. Le quartier est construit par Ashtrom, l'une des plus grandes entreprises de construction d'Israël. Les entrepreneurs et les constructeurs du quartier rêvent de l'englober dans la beauté et la sainteté de Jérusalem, tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle. Construit sur l'un des plus beaux sites de la ville, ce nouveau quartier offre une résidence de haut standing dans des appartements prestigieux, spacieux et modernes. Les résidents de Nofcyone jouiront de tous les services communautaires et municipaux. Chaque jour, au lever du soleil, vous vous féliciterez de la beauté céleste de Jérusalem. Vous profiterez de chaque instant avant que le jour ne se couche derrière les collines. Chaque fois que de vos fenêtres, vous admirerez le panorama ensorcelant de la vieille ville et que vous flânerez dans ce quartier agréable, vous saurez que vous avez fait le bon choix. La qualité de vie, la beauté environnante, l'attention accordée aux détails vous envelopperont de calme et de sérénité et vous saurez avoir trouvé une demeure faite de joie et d'amour. La sainteté infinie de Jérusalem vous enlacera, vous et votre famille, comme une mère aimante. Jérusalem l'Éternel deviendra le foyer où vous mènerez une vie des plus agréables. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérusalem